Andrés, un placer, de Panamá. Encantado. Estamos celebrando a este señorón, a este gran artista del mundo. No me cruces porque prefiero saludarlo ahí sentado. Todavía no le dije ni hola. Es una noche muy importante. Emblema Rubén Blades de la música y del arte latino. ¿Qué significa Rubén Blades en el mundo de la música desde tu punto de vista, que también eres un gran artista reconocido y con mucho talento? Bueno, buena pregunta porque hoy se va a hacer mención de distintos Rubén Blades, ¿verdad? Rubén Blades ha sido político, candidato a presidente y actor de Hollywood, ¿verdad? Pero yo soy músico, soy aficionado, admiro muchísimo la salsa. Para mí, mi Rubén preferido es el artista legendario de La Fania, ¿verdad? Y el autor del Sgt. Pepper de la salsa, que siembra el disco de Willy Colón y Rubén Blades, que contiene canciones como La Chica de Plástico, Buscando Guayaba, y por supuesto Pedro Navaja, que a todos nos marcó. Y te voy a recordar y puntualizar, si me permitís, que en Argentina y en Buenos Aires somos desconocedores del arte de la salsa grande. No somos Colombia, no somos Puerto Rico, no somos Cali-Colombia, ni somos el Perú, en donde sí se cultiva, sí se baila y sí se escucha. Concretamente, a Perú, a la Playa del Silencio, fue a cantar Héctor Lavó, ¿verdad? Y, miren, Argentina, o sea, no se cultiva, no aprendimos a escuchar, ¿verdad? Somos más rockeros, ¿verdad? Además del tango como emblema poético, como maravilloso. ¿También? ¿Tú escuchaste el disco de tango de Rubén? Sí, claro, estaba aquí escuchándolo. Y no son, el tango es nuestro tesoro. Estamos muy orgullosos del tango, de lo que es el tango, la peculiaridad musical, la excelencia política que tiene. ¿Verdad? Pero yo soy muy admirador de la salsa. La aprendí a escuchar de a poco, a través de artistas. Lo primero que se escuchó en Buenos Aires, o que llevó a mis oídos, fue Siembra con Pedro Navaja, que es el disco internacional. Es como el Beatle, los Beatles de la salsa. Y aquella versión de Fanny Olestar, de Cheo Feliciano, haciendo el ratón, ¿verdad? Ese ritmo arrastrado, con tanto encanto, ¿verdad? Y, bueno, esta noche estoy sobrepasado por la responsabilidad, ¿verdad? De cantar delante de Rubén, con todo este universo de artistas. Por supuesto, me queda grande, y lo voy a hacer con mi mayor humildad. Bueno, gracias Andrés. Y muchas, muchas... Disfruta la noche, que es lo principal. Gracias. Un placer. Un placer.